recomiendan abstenerse de acercarse a ellos. Según un boletín oficial del INSIBUM, en las últimas horas el volcán de Pacaya mantiene actividad con explosiones, columnas de ceniza con alturas de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar y columnas de ceniza que se desplazan de 15 y 25 kilómetros sobre flanco sur, sureste y oeste. Es por ello que se ha restringido el ingreso tanto al Pacaya como al volcán de fuego y son recomendaciones que deben tomarse en consideración por el riesgo según el director del INGUAT. En primer lugar, en este momento creo que están cerradas las visitaciones al volcán de fuego y al volcán de Pacaya. Yo sugeriría atender las recomendaciones que está dando tanto el INSIBUM como con la CONRED. Los alcaldes están haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a mantener el distanciamiento de los turistas para que no se nos vaya a provocar un inconveniente y que lejos de ser una noticia agradable y que sea una noticia que empuje a Guatemala como un destino seguro, pues tengamos que lamentar algún fallecimiento o alguna catástrofe con turistas. Entonces yo sí recomiendo que en este momento se abstengan en lo que se pueda de visitar los volcanes. Siempre hay gente que busca senderos y rutas para poder ingresar, pero la recomendación va en ese sentido y siempre ser muy respetuosos de los protocolos que están implementando los señores alcaldes, particularmente en el volcán de fuego y en San Vicente Pacaya. Los artesanos, operadores de turismo, entre otros, han sido afectados en el país, pero también las erupciones de los volcanes alejan a los turistas. Obviamente, si las autoridades consideran peligroso llegar a estos lugares, deben tomarse en cuenta, mencionó el director del INGUAD.